En el video, así que, por ahí, para el baño de ese coche, por ahí ya se activó la alarma, compadre. ¡Sale, compadre, sale! Nos vamos a poner con el tema de ceremonia para los amigos que lo pidieron. Nos vamos a complacer allá, especialmente, para la familia Vidal Cruz y López Cruz, compadrito. Un saludo cordial para ustedes, con todo cariño. ¡Sale, compadre, si yo más muchacho alegre! Y vamos a complacer lo que dice así. ¡Surco, surco! ¡Ale! ¡Vámonos a bailar, compadre! ¡Vamos a invitar a todas las rositas! ¡Vamos a bailar a zanfantearle, especialmente a la familia Vidal Cruz! ¿A dónde está el compadre? Un saludo para ustedes. Para la familia López Cruz, también, como no. ¡Vamos a cordiales! Para la familia Ortega. Para la familia Cabaño. Para todos ustedes. Para la familia Bonilla. ¡Eso! ¿Para qué tenés a Jerónimo? ¡Vamos! 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 Enernos los finales! ¡Vamos! ¡Con Pardeceño! Yo soy el muchacho El que amanezco cantando Con mi botella de miedo ¡Salud! Mi barajal Explodando Si quieres saber que soy Pregúntenselo a tu piel Yo soy el muchacho El bebé Te siento a favor Terecido ¡Echale, Luis! ¡Uno, turqueta, señor! ¡Echale, Luis! ¡Uno, turqueta, señor! Quisiera en algún bar A ver si conmigo pierde Hacer bonito ¡Echale, Luis! Fueres como las bocanas Diente en lo verde por un buen Quisiera fueras dieciocho Pa' que supieras Pa' que supieras Pa' los amigos de San Pedro, San Jerónimo No tengo padre ni más Y quien se duela de mí Solo la joven que yo amo Se comparecer Pa' que supieras Pa' que supieras Pa' que supieras Pasando en muchas Cha'le 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 Cha'le